¿Qué tal a todos? Chicos los saludo Más en el coloco aquí continuando Con Resident Evil Y bueno nos quedamos en esta Partecita así que Bueno va a venir un monstruo que Es un poco peligroso pero la verdad No, no importa La verdad chicos Estoy un poquito tal vez Cansado por el hecho de que ya tenía grabado Todo esto lo que ya hice Tenía ya todo editado Y la verdad Alguien se le ocurrió de mi familia borrar Y tengo que repetir de nuevo Así que bueno vamos por ahí no importa Vamos a matar esto de nuevo para acá Tranquilas tranquilos vamos a coger Ya tenía la práctica así que Ya lo hice así que Vamos a botar unito por acá Tranquilo Como pueden ver ya no tengo ni tanto Nada porque ya lo pasé y el hecho es que Ya tenía grabado digo hasta todo Y ahora hasta el video solo ha faltado subir El video editado ya todo Y se les ocurrió borrar todo así que Cuando sigo matando les comento O sea se les ocurrió borrar casi todo lo que ya tenía ya editado Ya consta Lo hago todo O sea tenía el video grabado Después les renderizé todas esas cosas El otro en realidad El anterior video que ya tenía lo borré Si no ya el renderizado lo Lo quería subir Así que por no subirlo Mis padres han borrado Mis amigos así cual de mi Cual quería Así que mientras tanto Ya me hace el truco Nada me importa No se asusten tranquilos Vamos a matar por acá A ver A ver No te demorabas mucho Tranquilo Listo Vamos Se está demorando mucho Pero bueno ahorita tenemos esta tarjeta Que nos va a servir Para salvar a él Pero primero tenemos que hacer Otras cositas Así que Mientras tanto me da tiempo Para ya comentar Y saber lo que vamos a hacer Así que más rapidísimo Podríamos pasarlo Así que Eso parece estar vivo La sabemos Es algún tejido Algo así Como les digo Me da un poquito de sueñito Sí La verdad perdón Por no subir videos No Como les dije Quería acabar esto Pero ya mañana Tal vez estaré subiendo ya Normalmente Minecraft O otras cosillas más Así que abrimos por acá Mientras tanto Pero como les digo Yo estoy súper feliz De estar aquí grabando Nada más Me gustaría que igual Si te gustan mis videos Dale like Suscríbete Ponlo en comentarios Que te gustaría que suba Bueno como les digo Ahorita me gustaría Que me recomienden Juegos indies Así que por el momento Estamos bien en esa parte Por esa parte Súper bien Ahorita están ladrando unos perros Que me está fastidiando mucho Pero bueno Hoy como les dije Como les dije Era el video largo O sea la verdad tenía Bastante Bastante grabado de video O sea De vuelta tuve que Volver a hacer el negocio Tengo que volver Tranquilamente Hasta el lado que me queden Pero bueno Vamos a vender Mientras tanto Esmeralditas Y lo exito Mientras tanto Necesito Acá necesito el rifle Si ¿Por qué necesito el rifle? Porque ya vienen Esos enemigos Que son poquito difíciles No a poquito Son difíciles de matar Así que con el rifle Va a ser de bastante ayuda Para poder matarlos Con mayor facilidad Así que todo bien Mientras tanto Por ese lado Compramos la killer 7 Que igual nos va a servir muchísimo Para matar enemigos más fuertes Tenemos 27 Municiones de esto Igual que nos va a servir Mucho así Pero la verdad es que Es muy difícil conseguir Tal vez Las municiones Por eso es el hecho De que les digo Que no me gusta coger esta Pero son súper potentes Para esto Y compramos destito más Para poder asegurar Un poquito el tiro De la TMP Y nada más Nada más Así que Bueno aquí tenemos ya Algunas cosillas Combinamos esto Con esto Y esto Con esto Tranquilamente Está todo bien Ya podríamos usar esto Que ya debería haber Esto Esto vemos Infrarrojo Como les digo Todo bien por el momento Todo bien Tal vez el hecho No importa No importa Estoy tal vez Eso digo El hecho Estoy cansado chicos Por el hecho De estar y haber Grabado Y otra vez Volver No importa Son cositas que se dan Y para otra Tengo que guardar Las cosas Si no Por dejar por donde quiera Borran pensando Que es cualquier cosita Así que Cogemos por acá Mientras tanto Estoy agradecido chicos Ya creo que somos 305 suscriptores Y en verdad Yo estoy agradecido Con cada uno de ustedes Si te sigues suscribiendo Muchísimas gracias Si eres nuevo Nada Solo comenta Dale like Si tú quieres que cambie O alguna cosita por ahí Como les digo Ahorita recomendaciones Juegos indie Así que Por el momento Todo bien A ver que pasó Por aquí A ver Que hago por favor Ok Solicite refuerzos Y no le escucha nadie A lo que Está dañado Esa grabación Como podemos ver Y La señal de radio Está siendo interferida Y etc Etc Aquí municiones Nos va a servir Muchísimo Y la verdad Subimos aquí Para nada Así que No importa Chicos corté Porque estaba probando Franco Y no No valía acercar Así que Eso tal vez El hecho De que Afectaba mucho O sea tal vez Al acercar Poner zoom Para matar A esos monstruos Que no sé Cómo se llaman Ni el nombre sé Pero Va a ser un poquito Difícil Matar Bueno Ahí vamos a adaptarnos A tratar de adaptarnos Con lo que tenemos Y estas armas Van a ser Para ayudarnos Bastante Ahorita que tenemos La killer 7 Y esta Espero que me ayuden Para poder pasarla Inmediatamente Como les dije Tenía un video Casi grabado De 45 50 minutos Y otra vez Jalarme 50 minutos Va a ser durísimo Pero no importa Vamos Estoy cansado No importa Vamos a grabar Nada más El hecho es que Acabemos esta serie Y quiero acabarla bien Y ya se han extendido Mucho los episodios Así que no quiero Extenderla más Por eso tal vez Hubo mucho Tal vez si quieres Adelantar el video Adelántalo Quieres ver Tal vez como Se matan A monstruos De diferentes formas También o sea No es como un tutorial Pero o sea Un poquito Algunas cositas Que pueden servirnos Para tal vez Si tú juegas de nuevo Esto Puedenlo jugar Así que guardamos Resident Evil Y mientras guardamos Salimos de aquí Y vamos a abrir La puerta Con furia Así que vámonos De aquí De una sola vez Cambiamos Por si acaso Tenemos aquí Esperen Primero Quiero probar La Killer 7 Así que vamos A probar Esta arma Por favor Espero que me ayude Mucho Y ya veo Escucho Escucho Tranquilamente Acá Vamos a ver A ver Vamos a apuntar Claro La apuntamos A la pierna No importa Le sale a la cabeza Todo bien Ahí No quiero gastar Muchas balas De estas Esto me va a servir Mucho para otras Así que vamos a botar Una cegadora Y podemos huir Felices A ver Dije que va a botar Una cegadora Y vivir felices Ya Listo Listo Salgan de aquí Por favor Corramos Vamos hacia la derecha A veces Es mejor Ser inteligentes Y orar Armas Armas Balas chicos Y poder escapar De ahí no Matarlos a todos Bueno Tal vez algunos Te dropeen Armas Pero va a ser Un poquito difícil Así que mejor En vez de estar Gastando Vamos a salvar Ahorita Lo que es Ashley A ver Que se le ofrece A la Ashley Por favor Listo Aquí la sacamos Por favor Utilizamos esto Listo Ya Abre por favor Y tenemos que encontrar A Ashley Por acá Debe estar Por acá Sufriendo Y ahí está Listo Vamos a guardarlo Y sería Lo mejor O sea Mientras tanto Seguimos guardando Creo que seguimos avanzando Yo quiero avanzar Inmediatamente Como les digo Ya no puedo estar Negando lo que ya nos he guardado Que mis padres han guardado No importa El hecho es que tengo que hacerlo bien Así que vamos a tratar De subir lo mismo Casi la misma capacidad Y de una sola vez Así que A ver Ya por el beso Vamos a ver en la carta Por el beso Y identificamos Quien es Sabemos que a Leon le gusta Ada No le gusta Ashley Bueno aunque muchos quisieran Que se quede con Ashley Pero bueno Quizás ya se te haya ocurrido Pero podría salir de aquí Mediante el conducto Vertido de basura Listo Tenemos que votarnos Por el lugar Que era de Bueno o sea El conducto De lo que es la basura Explicándonos mejor Vamos a dejar a Ashley Por acá Algunos Pasos son excelentes De dejar a Ashley Porque primero a veces La atacan a ella Y mientras tanto Ahorita pueden venir Ay este perro Ay los perros Que están ladrando Como les digo Estoy grabando Casi a las 11 de la noche Para que se suba El día De mañana Lunes Día lunes 8 de septiembre Toda esta fecha Les doy Del 2014 Espero que no se demore Mucho también La subida del video Así que Pasamos por aquí Tranquilamente A ver que paso No sale nada Ah ok 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 Y estos peligrosos 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 Salgamos de aquí Salgamos de aquí Mientras tanto Y combinamos esto Y usamos Para mi Para mi Ashley todavía No está herida Y Está bien todavía Así que vamos Para acá Primeramente Para ver Aquí hay electricidad No importa Pasamos nomás No produce nada Espero que a Ashley No le pase nada Así que llamámosla Espero que no le pase nada Que no se electrocute Porque es capaz De ella de electrocutarse Así que Espero Muévete Ashley Muévete Ya listo Listo Estamos acá Tranquilamente Tranquilamente A ver A ver A ver Cárgate por favor Y si te está gustando El video Dale like Suscríbete Ponlo en comentarios Yo agradecería mucho Un like Un comentario Y eso es importante Para mi A ver Tranquilo A ver Tranquilo Que paso No amigos Amigos A ver ¿Por qué ese recibimiento? A ver Solo quiero establecer A ver Tranquilos Primero vamos a utilizar Esta de acá Hasta la mitad Hasta ahora la escopeta Y la principal Alarma que tenemos Principal Eh O sea Bueno la TMP También sirve Pero mucho más Pero la escopeta Ha sido de Full ayuda Para tal vez matar A muchos Los zombies Que están ahí A ver Cogemos Este tico por acá Dale Tranquilos Tranquilos Miren La capacidad Que tiene esa escopeta Para ayudarnos mucho Así que Como tenemos balas También de esto Tenemos bastantes balas Como ven ahorita Está más estable El tiro Porque Entramos Algo así Y listo Creo que salían más Ya no hay más Ok Abrimos Cogemos un poquito Por acá Y a ver A ver A ver Por arte de magia Apareció un Cierro la puerta No importa No importa No importa A ver Que pasa Que pasa Ven para acá Ven para acá Ven en la pierna Tranquilo Tranquilo Por favor Listo Listo Lo así Cuchillo limpio Nada más Cuchillo limpio Vamos a estagiarte Por aquí un poquito Un poquitín por acá Un poquitín por acá Otro poquitín por allá Listo Todo bien Todo bien Cogemos esto Como les digo A muchos no les gusta Que suba muy extenso Los capítulos Pero la verdad Es que es ya Esto es como ya Una serie Por decir ya Es parte del juego Y no es el hecho De que suba poquito Y cortarlo Porque muchos Tal vez quieren ver Como un tutorial Pero es importante También que identifique Vamos a probar Esto Tranquilo Pueden ver Es mejor que la escopeta Y de un solo tiro Puedes matar a cualquier Así que tranquilos Gastamos Gastamos dos Nada más Y vamos a utilizar Tranquilamente Esta vamos Montar por acá Como pueden ver Si recién Ves mis videos También tengo ya Chaleo con antibalas Eso lo compré En el anterior capítulo Si puedes verlo También Agradecería Y como pueden ver A Aisley No le pasó nada ¿Por qué? Porque la dejé ahí Tranquilamente Son truquitos Tal vez que ustedes Pueden aprender Que dejar a Aisley ahí Es importante también Porque a veces El hecho es que Vienen a atacar Si tú vas con ella A atacar a los dos Y sería un poco Difícil O difícil Estar matando a los dos Así que Tranquila Abrimos la puerta Acá Y acá A ver ¿Qué coger? Dijo por acá Algo Coger algo Coger algo A ver Por aquí había algo Había algo O era mi imaginación O era Aquí está Aquí está Aquí está Esmeralda Vamos a botarnos Por acá Parece que esto es Sí, por favor Tienes que botarte Tienes que botarte Por favor Vamos No importa Dale Dale Los zombies mueren Pero nosotros no Claro Nosotros somos Los más infinitos No sé si escucharán Ladrillos del perro Chicos Pero bueno Siento si es que Escuchen eso No sé qué les pasará Así que Tranquilamente Estamos ¿Estás fuera de tu mente? Sabía que estaría bien Si te metiste En tu boca Se verás Con el trasero Ok Tranquilos A ver ¿Por qué preguntas Podiendo ver Que es un monstruo Que se va a levantar Y que debemos cambiar De arma ¿Por qué? Porque ya lo jugué Y bueno Y morí cuantas veces Así que ahorita Ya sé la táctica 2 Que vamos a aplicarla Vamos a aplicarla Esto Tranquilamente Ven para acá Cierra esto Por acá Y Apuntamos Como pueden ver Tenemos que darle A todos estos Los trucos chiquitos Que se tiene por ahí Y le damos A ver Por favor Como les digo No puedo acercar Zoom Abrimos y cerramos ¿Por qué se abre? ¿Por qué hago eso? Porque se abre solita La puerta Un poquito tiempo Así que Debo evitar eso Así que Vamos a hacer esta técnica Tranquilo Tranquilo Tranquilos Bueno si estás jugando Igual puedes aplicar esa Porque es un poquito difícil Estar en el centro Y alguien también está ahí Así que abre A ver Tranquilo 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 No he visto No he abierto No he abierto Tranquilo Esto todo bien Todo calculado Chicos Casi muero No quiero que se abra No sé muy peligroso Si es que Ahí está Ya Arregamos esto Y abrimos Y cerramos de nuevo A ver No quiero que Pase nada Tranquilo Tranquilo Vamos de aquí Y Nos curamos Por favor Ya Listo Ahora apuntamos Nos falta uno por acá Así que Tranquilamente Vamos 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 Y no muere Tal vez tenga por atrás También O sea por detrás Y Va a ser un poquito Ok Casi Casi Me coge De una Tranquila 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 Ok Va a ser un poquito Duro 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 No sé No estará No estará Tendríamos que adivinar Abre Tranquilo 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 Abre y cierra Tranquilo Tranquilo Esto no pasa nada Tal vez es el hecho Vamos a utilizar esta Vamos a utilizar la escopeta A ver Que pasa Ya por favor Ya te eliminé algunas No No sirve para nada Tenemos que utilizar Delay La Killer 7 Que me debería servir Listo 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 Todo bien Todo bien Como les digo Es un arma muy potente Pero no hubiéramos acabado O sea Tal vez el hecho de Matar solo con esta Si no Si nos hubiera Unos 5 tiros Tal vez Porque son un poquito Difíciles de matar Para acá creo que viene Otro también Así que Eso también Un poquito difícil ¿Por qué? Por el hecho de que no puedo Hacer Eso es lo que me Pero bueno Ha sido una buena estrategia Tal vez comprar la Killer 7 Porque me va a ayudar muchísimo La verdad chicos Estoy súper molesto Los perros están ladrando Como locos Y no sé Vamos a escuchar Vamos a escuchar Ya que viene El monstruo Y ahí está Ahí está Tranquilamente Cambiamos nuestra arma Venito para acá Che boludo Venite para acá Nada más ¿Me entendés? Solo querer ser tu amigo Nada más Uno por acá Tranquilos Dejamos que se acerque Poquito nada más A ver A ver Este tiro se fue chueco No importa Vamos A ver Tranquilos 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 A ver Vamos a salir de aquí Y ven para acá Quédate aquí A ver A ver Te dije que te quedes más para acá Por favor A ver Te va a matar Y va a ser difícil salir para mí A ver Ven para acá Ven para acá Listo 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 Te quedas ahí Y tranquilo Vamos Actualizamos esto Y vamos Un solo tiro A ver Tranquilo Vamos No le dimos No le dimos No le dimos Abrimos Cerramos Tranquilos Tranquilos Pero bien No pasa nada Por acá Listo Vamos Dos Dos Acá Tranquilo Abre y cierre Nada más No importa Tranquilo Tres Vamos 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 Abrimos Cerramos La cuarta Como pueden ver No está Se tiene muchísimo El franco Para Vivo Es chueco Pero no importa Para matar a estos monstruos Bueno después Creo que ya no salen Pero Nada Dejamos ahí Tranquilo 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 Lo estoy cerrando la puerta Antes Con tal que haya cerrada la puerta A mí me interesa Ya no importa Creo que Le di Ya vamos a utilizar la killer 7 O no Ah Dejeme asegurar Listo Tranquilo Si le he dado Si le he dado Así que utilizamos esta Uno Vamos Dos Vieron Vieron que Con dos tiros Ahora tuve que Matarlo Que es un poquito difícil Así que Tranquilo Pasamos esto Y bueno Es importante matarlos a ellos Porque se va a complicar un poco la vida Porque tienen espinos Y esas cosas Así que Prefiero no complicarme mucho la vida Así que Por favor Sígueme Aisli Aisli Bueno No son los míos Son del vecino Así que No importa Vamos Mañana estaré subiendo lo que es Minecraft Chicos Como les digo Ya voy a comenzar Falta esta semanita más Tengo de vacaciones Voy a aprovechar lo máximo De subir videos Y de ahí La próxima semana ya entro a clases Bueno estoy súper feliz también por eso Así que A ver ¿Qué pasó por acá? Venite para acá Pelotudo Solo quiero enseñarte algo Por favor Ven para acá Ven para acá Por favor Tranquilo Tranquilo Vamos A ver Dale Dos A ver Y el otro Viene en cámara lenta Pero no importa Cogemos la pistola Tranquilamente Y Bueno No sé cómo se llamará El nombre O sea De la pistola O sea Cómo se llamará Igle O Bueno Igle me acuerdo yo De Hitman Que lo jugó antes Y que algunos me han dicho Que juegue por Facebook También Hitman Absolution Pero la verdad La verdad Es que mi computadora Es Windows XP Y no coge nada Así que Espero acabar también Estos juegos de una vez Y actualizarme a Windows XP A ver Tranquilo Corrió Corrió Tranquilamente A ver Yo solo quiero ser paciente Contigo Ya tranquilo Sin cabeza Que no le salga nada Que no le salga A ver Tranquilo Por favor Siempre es peligroso Un poquito Que le salga O sea Esa transformación De la cabeza Esa medusa De la cabeza Así que Hay que evitar Lo máximo posible Acercarse a ella Porque te baja casi Casi un corto de vida Un corto y medio de vida Así que Sería peligroso Así que son cositas Que ustedes Seguían aprendiendo Tal vez Muchos ya lo sabían Hasta muchos Saben mejor que mías Así que me gustaría Que me pongas Aquí en la cajita De descripción Cualquier detalle Así que Eso es importantísimo Eso es importantísimo La verdad No sé Cómo hacer Que se caiga A mi me molesta La verdad No sé Si se se escuche Tal vez en el video Pero no O sea Si se escucha Humitan Esos ladridos A mi si me molestan La verdad Así que Abrimos por acá Como les dije Hoy día voy a traerles Un episodio larguito La verdad La otra grabé Hasta 50 casi Vamos a ver Esta parte Es un poco difícil Así que Vamos a dejar La gente acá Es otra táctica Que les voy a enseñar Y vamos a saltar Nosotros por acá Así que Vamos Y van a venir Bastantes Así que Eso también va a ser Un poquito peligroso Pueden matar algunos Pero el hecho Es que debemos Derivar la puerta Así que Es preferible Derivar la puerta Que están matando Bastantes O a muchos De los Están Semi-zombies O algo así No sé Qué transformación O sea A veces Solo tienen el virus Nada más Pero Que les Les dominan Pero ya la verdad Si dominan El zombie Creo que The Walking Dead Sale en agosto Muchos Si se adelantan El video de vez The Walking Dead A mí también Me encanta ver The Walking Dead Así que Hasta ahora Es una de las mejores Series de zombies Que he visto Tranquilo Puedes acercarte a ella Y todas esas cosas Pero no pasa nada No pasa nada Ahí No pasa nada Che Pero por si acaso Por si acaso Tengo A ver Tengo experiencia Ahí Voy a morir Ay Y no me gustaría Para nada Tranquilos 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 Tenemos que esperar Que se cargue Algo así Para que de la vuelta Así que otra vez Vamos a aprestar acá Tranquilo Tranquilo Si Vamos Están dos Ok Tranquilos Tranquilos No quiero morir Es el lecho Es el lecho A ver Tranquilos Aquí sale la bola De Breaking Bad De Miley Cyrus De Miley Cyrus Así De Miley Cyrus Ok Mucho Mucho Miley Cyrus Es el que Subimos de aquí Tranquilos Tranquilos Ok Miren que La verdad Está un poquito difícil Así que vamos A cegarlos Y aquí debería Despertar Listo Listo Vamos tranquilamente Sacamos esto de aquí Si Y debería abrirse la puerta Listo 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 Así que Y baje encima de Ay no importa A ver Ay necesito que bajes Por favor Tenemos un amigo Que bajó detrás de ti A ver la verdad A ver En vez de matar Se da la vuelta No importa Vamos para acá Y vamos por acá Que vengas tú Para mí me parece suficiente Y poder escapar de aquí Vamos Lo hice más fácil Que la anterior Así que vamos No importa Rapidez mental Nada más chicos No me creo inteligente Pero bueno es básico También para no poder Gastar muchas balas Y pasar así Más rápido los bosses Así que Acá también creo que Viene otro De esos Monstrillos Ahí está Ahí está Tranquilamente Ya lo escuchamos Y vamos acá A ver No puedo acercar Como pueden ver Vamos Yo soy tiro fijo Desde lejos Donde pongo el ojo Pongo la bala yo Acá vamos Uno Dos Tres 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 A ver Se me está yendo A tres Tranquilo 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 Vamos Falta unito Tres Vamos Debería Listo Vamos Vamos Tranquilamente Tranquilamente Creo que vienen dos La verdad aquí No me acuerdo No me acuerdo Chico A ver Por acá Vamos a chequear Por acá Por si acaso Pero aquí no debe haber Nada Me imagino Si no hay nada Podría ser un lugar Excelente Para guardar Así que Por favor Te quiero mostrar un lugar Que te puedes quedar aquí Tranquilamente A ver Comprobar Que se parece comida Para perros O algo así Bueno Hasta perros Lo han estado preparando No importa Tranquilas Aquí va a quedar A ver Quedarse Aquí se va a quedar Yo voy a explorar Un poquito más Por acá Se vienen Podría hasta cerrar También Pero no Después se va a dificultar Mucho Así que A ver Aquí está otro Aquí está otro Tranquilamente Aquí está Y viene caminando En cámara lenta Con su elegancia Así que Vamos A coger esta Y vamos A retroceder Para tener tiempo Para poder matarla Así que Cargamos Mientras tanto Y esperamos Que venga Por favor Primer cliente Quiero atenderlo A ver Miren esa elegancia Parece Peter La anguila Pero tranquilo Tranquilo Unos tiros fijos Ok Un fallo No importa Y se sigue acercando Tranquilo Otro tiro Ah vamos Como les dije Es el tiro fijo Y se sigue acercando más Ok Y no te acerques mucho Por favor Tranquilamente Tranquilamente Te lo estoy diciendo Chico Tendremos que utilizar esta No sé A ver Dale Uno Dos Tranquilos Tres Vamos No importa Gastamos tres Pero bueno Hemos acumulado algunas balas Que nos va a servir muchísimo Ya Podemos ver Podemos ya Saber que ya no hay Alguien que me pueda atacar Por acá Y vamos Como pueden ver La killer 7 Es una buena compra Y la verdad Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Así que Ok No hay nada más por acá Abrimos esta puertita por acá Esta blanca no funciona Debería creo Activar algo por acá Así que Nos volvemos Por este lado de acá Del lado derecho Y Abrimos esta puertica Esta puertica pues Eh No vendrá nadie La verdad no me acuerdo Si es que viene un monstruo O algo más No La verdad no No sé No sé Cogemos esto Y compramos Activar Listo 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 Se abrió la escotilla Y de ahí debe pasar Lo que es Aisley Bueno Podría pasar yo O sea La verdad No sé que tiene el juego Contra mí Pero no puedo pasar Solo Aisley puede pasar Ahí tendida Y bueno Es imposible pasar Para mí Así que Miren Hay un espacio Para que Aisley pueda Bueno Tal vez también Que el juego Que haga algo Haga algo Aisley Así que Es importante Si quiera Que pueda abrir una puerta Y yo entrar tranquilamente Sin agacharme Para nada Así que O para que yo Vea otras cosas Pero bueno Ni importa Ni importa Muchísimas gracias Aisley Me serviste de mucho Con esto Ya grabaste casi Todo el juego Y la verdad A mí me encantó Así que Cogemos esta hierba No la hierba De otra Sino la hierba normal Para curarme Para curarme Así que Aquí creo que hay que dejarle A Aisley Sí, sí, sí Por favor Aisley Mi vida Por favor Ven para acá Por favor Quédate ahí Listo Ahí quédate Y yo me quedo acá Y comprobamos Vamos a intentarlo Una Dos Tres I love you Vamos Nuestro amor Se unió en una sola puerta Así que eso es importante Te amo demasiado Listo A ver Antes de irme Quiero ir acá Por esta puerta Creo que ahí vi un punto de sí Pero No la voy a dejar ahí Porque ya El otro Y la dejé Más largo Así que O sea En el que tenía grabado Ya tenía hasta más adelantado Que todo eso Así que Hoy prefiero adelantar Mucho 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 Así que Como les digo No voy a dejarlo acá Pero voy a comprar algunas cosillas Y salgo de acá Así que rápido Listo Como pueden ver Eh Eh No Bueno Algunas cositas Estaba Estaba Buscando y viendo Eh Para ver Si es que me faltaba algo Pero Bueno Esta parte no vi Y aquí vamos a comprarle Vamos a ver Algunas cosillas Que podemos aumentar Eh Quería hacerlo antes Pero bueno Lo corté Lo corté ya de una sola Así que Vamos a aumentar La capacidad de esto Y me dan la especial Ok Está todo de esta La killer También puedo Trucarle Pero Como no tengo balas Así que Bueno Si te está gustando el video Y te pusiste una pausa O adelantaste el video Dale like Suscríbete Muchísimas gracias Compártelo con tus amigos Y yo agradecería mucho La verdad A mi me encantaría Que lo compartas Y podemos ser más Y así que Ser poquito a poquito En el canal Hacemos que ya somos Más de 305 O Estamos de 35 Pero bueno Lo importante Lo importantísimo Lo importantísimo Así que Vamos a Por acá Y Espera Solo A ver Salimos de aquí Abrimos la puerta Tranquilamente Abrimos la puerta Y salimos Hacia el más allá Cargando Mientras tanto 1, 2, 3 Listo Listo Vamos a buscar Más cajitas Aquí Antes de subirnos Vamos a buscar Aquí cosillas Que nos pueden Servir Vamos Hasta un spray de vida No importa Tranquilos Como les dije Estaba un poquito enfermo La otra vez Me tomé bien la abeja Ahorita así A lo loco Y pueden ver Que he mejorado un poco Lo antes de la voz Pero aún así Me molesta un poquito La garganta Pero vamos a subir Por acá Tranquila Sin meter excusas Y claro Aisli por arte de magia Como les digo Aisli es bruja La verdad Porque para hacerse Aparecerse ahí Solo me chiscar de dedos Y esa Se aparece por ahí Así que tranquilamente Nosotros tenemos que esperar A los hermosos zombies Que vienen por acá Y deberían venir El otro El otro Les botaba Y encima Me ataca este Me está saliendo Todo mal aquí Tranquilamente Me salió mala jugada Vamos a coger esto Por acá Sale de aquí Sale de aquí Tranquilamente Te salió la cabeza Y cogemos esto Nos va a servir mucho Y vienen más Así que cambiamos El anterior Solo con esta Les hacía acumular A bastantes Les botaba Y ya pasaba A la fase Bueno ahorita Está un poquito duro Así que Vamos a coger acá Y matar a los Que están cerca de acá Bueno son cositas Que hay que cambiar Así que No importa las tácticas Que utilice Pero bueno Primero el hecho Es que yo Acumulaba bastantes Y nos daba un escopetazo Así que tengo Tengo Básicamente Tengo Lo normal En balas De estas Así que Ah tranquilo Viene el carro Viene el carro Tranquilos 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 Está con fuego Y no me va a pasar nada Así que tranquilos Tranquilos Creo que este carro Se va a reactivar de nuevo Así que Debo estar precavido Y vienen más Debería ponerme este filo Y estoy tranquilo Vamos 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 Se cayeron algunos Si La verdad Me ayudan mucho Solo La verdad Falta uno ya Sabíamos que iba a venir otro Así que Vamos a preocuparse No os preocupéis Así que Tranquilos Tranquilos Vamos Ya está todo Ya está todo Disculpe Esperamos aquí Se queda el carro acá Tranquilamente Vamos Aquí ya bloqueó Y listo Acá vienen Todos los zombies Que la verdad Podríamos pasarnos Rapidamente Así que Cambiamos De arma Y Y Por favor Por favor Entra ahí Y Por favor Entra ahí Ahora es lo que más Tenemos ahorita Así que Saltamos Lejos Para ti Muchísimas gracias Mi hermosa doncella Si quiere Haces algo Podemos ver Que hasta un carro Maneja Tal vez el hecho Que no me gustó Es que no le dieron Un arma Y nada más Y de ahí Quejas para juego Es un mejor juego Que también existe Bueno ahorita ya Las nuevas Emociones ya está Y En Dio Y Armas Dio Y Ahí está En otro grupo Algo Así En otro Chip Pero igual Participando Bueno Creo que es en el 6 Creo que sale Resident Evil 6 Pero bueno Como bueno No tengo Playstation 3 Nada Ni PC O Arquicentro Y que estoy grabando La verdad Soy un idiota Pero bueno Les digo No No he jugado La verdad Eh Desnubosida Así que Nos botamos por acá Como les digo Y Y por arte de magia En 3, 2, 1 3, 2, 1 Dije En 3 2 1 0 En 3, 2, 1 0 Se desaparecen todos los años No importa Como sabes Porque ya lo grabé Les dije Que ya tenía grabado Todo esto Hasta más Y No importa Tranquilito Respira 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 Tranquilo Respira Por favor ¿Por qué Boraro? ¿Por qué? A ver No importa Vamos a afrontar Por acá Creo que Están subidos Bueno Nosotros ya afrontamos Todo Vamos A mí me decía El tiro fijo De chiquito Dale 1 Vamos 2 Tranquilo No me importa 1 2 1 2 Sin ver A nadie Nosotros Somos veloces Los veloces Aquí deben Haber otro Vamos No importa Ahí me decía El short crush Short crush No sé quién es Pero saben Que sé Loco A ver Por favor ¿Quién te está llamando? A ver Están dos Vamos a utilizar esto Yo te invoco Tranquilo Tranquilo Debemos botarte aquí Debemos botarte De nuestra Excursión Así que Ven para acá Ven para acá Tranquilo Tranquilo Sigue saliendo más Tranquilamente Tranquilamente Vamos botar por acá Tranquilos 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 Amigos Amigos míos Vamos 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 A mí no me gusta Que le salga eso Tal vez el hecho De poder matar De una sola Sería privilegio Pero Como matarlo así Es un poco difícil Juntos Tranquilo 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 Directo Si nosotros Viene un carro Tranquilo A ver Vamos a solucionar Todo esto Sale de aquí Y vamos a ver Una vuelta Sale de aquí Tranquilamente Vamos Vamos Debería Dejarse con nosotros Pero no importa Dale Espero que se guarde Bueno Como no se guarda automático Tengo que guardar yo No sé en qué lugar Estaré ahorita Tranquilamente A ver No se me desmayen Compañeros Vamos Abrir la A ver No tengo No encuentro nada No Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir Open the door Open the door Open the door Open the door Open A ver Tenemos aquí Un punto de C También Me da ganas No La dejé más larguita Así que espero No Si voy a dejar Seguir subiendo O grabando O sea Tranquilo Tranquilícesen Amigos Amigos Tal vez si dejo algo O se me pasa algo Puro así Tenga la bondad Disculparme La verdad Como les digo Pueden decirme Pero si te pasó El arma 2000 Que tenía 5 infinidades Y podías matar De un solo Al enemigo final Y que tenía La luz del 10 Acabas el siguiente final Si me digan eso Lo siento La verdad He jugado Pero la verdad No me acuerdo mucho Así que Vamos a hablar con él Muy buenas tardes Señor Que me puede vender Vamos a venderte Primero No tengo nada Para ver No puedo Comprarte Nada Que puedo Comprarte Nada Tampoco Que puedo Trucar contigo La Killer 7 El rifle Y la TMP Vamos Aquí Nosotros nos vamos Al tubo ahí Para hacernos un poquito De que el tubo Aquí ya guardé Listo Vamos a abrir Por acá Tranquilamente Y sin problemas Sin avisar nada Así que Los puntos de cargando Se están demorando mucho La verdad No sé por qué es Pero Me callo aquí Chicos I can feel them Growing ever so strongly Inside you Sadler Perhaps You can resist But You cannot Disurbey Now Come to me Ashley Ashley ¡Ashley! ¡Ya se ha comenzado! Guardamos por aquí Ah bueno, estamos acabando dos capítulos de una sola vez No importa, la verdad Yo como les dije, quiero Tenía más avanzada Así que quiero avanzar hasta el lugar que avancé Y lo dejaré para el próximo Así que, bueno, no creo que falta mucho Así que, con tranquilidad Vamos para ese lugar ¿A dónde vamos? A otra vez al Baraisley Porque ya van, creo que tres veces Vamos a coger ahorita por aquí, creo que está Tres veces que se la llevan Y para mí eso no me agrada para nada Así que Vamos con cuidado Con cuidadito, por favor Otra vez la garganta se me está haciendo añicos Así que Tranquilos, tranquilos Nada que la miel de abeja no pueda Cuidar nuestro plan Por culpa de esa gente Hemos perdido al alcalde Méndez de Salazar A pesar de todo Seguiremos el plan establecido Sin embargo He admitir que la pérdida de mis leales hombres Supondrá un ligero revés Para la misión ¿Qué le vamos a hacer? O sea, el ley que vamos a hacer Así, siguiente página Por favor Reemplazar estas bajas No va a ser fácil Debo elegirse obviamente Pues la plaga se apodera de la conciencia De sus huéspedes Si los elijo mal Podrían traicionarme Dito hombres dispuestos a dar sus vidas por mí Ahí estoy yo Aprendí la lección cuando se me traicionó Y no cometeré dos veces del mismo error No cometeré En esta hora definitiva No puedo permitir Ni permitiré que nadie se interponga en mi camino Listo Tranquilamente Vamos de aquí Bueno, aquí ahorita está hablando Claro, él en vez de decirme O sea, en la cara Solo escribe en un texto Nada más para poder leer Típico No es tan típico A ver, otra vez abrimos las puertas Y otra vez se callan ¿Y qué pasó? Y me callo de nuevo, chicos ¿Qué es la noticia de nuestro amigo, Leon? No lo hace fácil ¿El sample? Sadler lo ha hecho Parece que se ha probado nuestro pequeño juego Perfecto Solo para que nos entendamos claramente No te confío Ni a Wesker Si intentas hacer algo inteligente Te mataré ¿Es así? Sabes, conocí a Wesker Llego antes de ti Vamos a ver pronto Si lo hiciste Sí Vamos a ver A ver No estamos Tranquilamente Abrimos por acá Bajamos Y... Y seguimos bajando No importa Tranquilos No hay tesoros por aquí Por abajo Creo que hay Así que debemos estar pendientes Cogemos esto por acá Que nos va a salir mucho Va a ser de mucha ayuda Así que abrimos esta puerta No hay nada Por aquí Nada por acá Eh... A ver Está uno por acá Y viene corriendo Tranquilo 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 Amigo mío Y el otro A ver, a ver El otro está perdido Por allá El del fondo A ver Tranquilo Tengo que utilizar esto Tranquilo Tranquilo Patadas Vamos Patadas El otro está perdido No sé qué le pasa A ver, a ver, a ver No está ni cargada la TMP La Killer 7 Vamos a utilizarla Vamos Tranquilo Uno Tranquilo Dos No pasó nada Salimos perdido Y el otro está perdido Así que ¿Qué pasó? Tranquilo Tranquilo amigo mío Uno se ve en la cabeza Muchos me dirían Pero estás desperdiciando No sé No importa Es que por matar rápido a la vez No quiero que se extienda mucho el video Así que Compréndame un poco La verdad chicos Eh, me duele la oreja La oreja me duele Porque Estar puestos los audífonos Y me duele un poquito Tranquilo Tranquilo A ver Cogemos un poquito de orito Que nos va a hacer Nos va a venir muy bien Para Comprar o Punear O mejorar las armas Así que Tranquilamente Abrimos Esto por acá Y Vamos Tranquilamente por acá Vamos Me callo No, no No me tengo que callar acá Porque Bueno, me callo un poco Mientras Hay gas No me llamo No me llamo No me llamo No me llamo No, no me llamo No me llamo Uy, no me llamo He oído de los Saddler, confíenme en mí. Como tú, soy americano. Tres, cuatro de nuevo. ¡Wow! ¡No importa! Tres, cuatro, nomás le quito los botones. Dame un beso. ¡Ah! A ver, por el estilo. ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro, cuatro, 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 cuatro! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Tranquila, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que pasó, amigo! vemos que causa tiene superpoderes hola guapa guapa de arte quizás es hora de decirme la razón por la que estás aquí quizás alguna otra vez disfruta la reunión con tu viejo amigo por cierto, lo hice maravilloso no quiero a mis invitados especiales en la isla se sienten inocente supongo que debería agradecerte, ¿verdad? ah, tengo una idea desde que estás aquí ¿por qué no te introduzco a la isla? la isla debería mantenerse ocupado no recuerdo el nombre, ¿verdad? un momento final, quizás jajaja disfruta el divertido el él creo que es una criatura monstruosa bueno, él no sé es una criatura nada más no sé del nombre la verdad yo sí debe haber tal vez en los registros de datos resident evil pero yo no sé la verdad del nombre de él abrimos la puerta por acá mientras tanto pero si te está gustando adelantaste el vídeo está muy largo dale like, no importa como les dije trato de acabar un poquito más la serie y diversificado así que por aquí por este lugar creo que me quedé a ver, tranquilamente por acá vamos a tratar de evitar tocar esto a ver, tranquilamente vamos por acá acá tenemos que seguir la secuencia no importa 1, 2, 1 tranquilo ya la tengo en mi mente 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahora, ahora, ahora tranquilo 7, 8 vamos, vamos tranquilo, tranquilo hoy decían parkour de chiquito y 7, 8 tranquilos 7, 8 vamos tranquilo efecto matrix revolution y acá debe activar esto y vienen creo listo, listo vienen toitas por ahí tranquilo nosotros debemos afrontar 7, 8 vamos nada que vuelo nada que superman está abierta listo bueno chicos lo voy a dejar hasta aquí me subo en la silla de los reyes y la verdad yo estoy agradecido con ustedes muchísimas gracias y hasta pronto